Ahí está el arquero Quique, que ha tenido una muy buena presentación. Ahí Tirolides pendiente y va Cotto Evans para pegarle de allí. Cotto Evans. Él ha hecho el partido y ya va a fiscar en cualquier momento. Viene Evans. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Porque sólo él creía en él. Porque sólo él de la cofradía vino. De San Cristóbal. Y aparece el Cotto Evans para meterla adentro. Y es el 3 a 1 de verdad. Esto se pone bonito, señores y señores. ¡Cotto Evans, quien lo perdona! ¡Impecable Tiro Libre! 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 ¡Impecable Tiro Libre!